A tu presencia quiero llegar, delante de ti quiero estar Por siempre te quiero adorar, por siempre te quiero exaltar Gracias por haberme escogido, gracias por darme de tu amor Gracias por estar siempre a mi lado, gracias por estar en mi corazón Gracias por haberme escogido, gracias por darme de tu amor Gracias por estar siempre a mi lado, gracias por estar en mi corazón Yo caí, pero tu me levantaste, me liberaste de todo mal, me restauraste Cuando me sacé solo tu y mi vida cerraste, me corté la tormenta, tu me acompañaste Yo abrazuse en ti, cuando todo se me derrumbaba, mi familia, la salida, el hombre de Dios pasaba Tu vista plena, cuando en ocasiones te ignoraba, jamás de las heridas que mi corazón abundaba En ti creí, si eres el Dios de lo imposible, tu reino y poder son increíbles Los grandes frases testigos y las aguas libres, para todo lo que creen, todo lo imposible Esta pasión que siento no me deja detenerme, un fuego que me quema, que siempre está latente Cuando caigo al suelo, tú vienes a socorrerme, me levantas y de tu mano puedo sostenerme Gracias por haberme escogido, gracias por darme de tu amor Gracias por estar siempre al mirado, gracias por estar en mi corazón Gracias por haberme escogido, gracias por darme de tu amor Gracias por estar siempre al mirado, gracias por estar en mi corazón Gracias por la familia que me has dado Si tu soja es de mis ocasiones de todo el cabo Con los consejos que los rejos que me han madurado Si no fuera por eso te salvo en tu vida cantando Gracias por haberme escogido, gracias por haberme escogido, gracias por haberme escogido Adorar, por siempre te quiero exaltar A tu presencia quiero llegar Delante de ti quiero estar Por siempre te quiero adorar Por siempre te quiero exaltar Gracias por haberme escogido Gracias por darme de tu amor Gracias por estar siempre a mi lado Gracias por estar en mi corazón Gracias por haberme escogido Gracias por darme de tu amor Gracias por estar super mirado, gracias por estar en mi corazón Gracias señor, por todas las cosas que me has dado Fino, el dinámico, directamente, de la serie Scud En el sonido, acazolado, Uruguay Piché Gracias por ver el video